Para mi piel lo quiero todo Hidratotal 5 de L'Oreal Paris con Omega y Ceramida Tiene 5 beneficios Hidrata, ilumina, protege de los rayos UV Nutre, tonifica Justo lo que mi piel necesita en un solo producto Y el precio te va a encantar Hidratotal 5 de L'Oreal Paris Porque tu lo vales Llega el aguinaldo El momento ideal para que empieces a ahorrar para tener tu casa Dale, infórmate al 1911 o en nuestra web Es en el VHU Tu sueño Tu banco El estrés es uno de los factores que acentúan el estreñimiento Tomar un yogur biotransit cada día ayuda a regularizarte No, la verdad que mi día es como el día de todas las mujeres Uno tiene que hacer coincidir todo Voy a trabajar, después voy a estudiar Se junto A la rutina de los niños Tres Dentro de un rato voy, dentro de un rato voy Llegas a tu casa y no fuiste al baño todo el día Lo que me funcionó fue probar biotransit Lo incorporé a mi vida Me levanto Tomo biotransit Y la verdad no tengo problema ninguno Sigo muy estresada Pero bueno, a eso ahora ya no le sumo El no poder ir al baño Desde que tomo biotransit Mi vida está mucho más ordenada Biotransit sí funciona Claro que funciona Biotransit es el yogur de Conaprole que ayuda a regularizar el tránsito lento Toma uno cada día y comprobalo Biotransit funciona Parisián siempre te da más Miles de prendas a mitad de precio Remeras y camisas de 349 pesos Camperas de 399 pesos Te lo vas a perder Venía a Parisián Tranquilo Soy vos en el futuro Vengo a decirte dos cosas muy importantes La primera Los baldes se renovaron En el futuro son mucho más ricos y frescos Y la segunda Deja de tocar esto No miren ni tu vida Llegaron los del dentro del futuro Más ricos y frescos Y descubrí los nuevos menta suave y menta dulce Probalos Para darte un gusto con alguna de las cosas celestes que andan en la vuelta Anda te ofrece un préstamo especial con la tasa más baja del mercado Además participás en un sorteo Y si ganás No tenés que pagar el préstamo Andas La solidaridad es celeste A tu futuro agregale un Belden Y ganá un viaje a Jamaica para vos y un amigo Encontrá el pack ganador en los nuevos Belden Con más frescura y más sabor Belden Un presente más fresco Un futuro más sorprendente Llega la selección de abanderados de El Trigal Entrá a la aplicación de la fanpage de El Trigal en Facebook Y participá por premios para ver los partidos de Mundial Ingresando el número de lote de Tupac de Uruguayitas Esta selección de abanderados la elegí vos Un nuevo pomelo llegó a Uruguay El nuevo termo pomelo rosado combina el exquisito sabor de las frutas con hierbas reales Porque nada es mejor que la tarea Un nuevo termo pomelo rosado Ideal para acompañar todas las comidas Terma, te hace sentir bien Pronto te traigo un préstamo que hace temblar a los brasileros Llegó la del 50 23 mil pesos en 18 cuotas de 1950 Pasá por cualquiera de las sucursales de pronto En todo el país o llamá al 17800 Y con la promo la del 50 Te llevas un obsequio especial para brindar por Uruguay Pronto, el préstamo de los uruguayos Bimbo presenta Fíxtus de sándwiches 32 recetas con los sándwiches característicos de cada selección Para disfrutar de todos los partidos con los sabores del mundo Ingresá en bimbo.com.uy Registrá el código de Tupac Descarga el fixture de sándwiches Y participá del sorteo de un viaje al país campeón del mundo Y si Uruguay es campeón Vos también das la vuelta Pero al mundo ¡Qué jugador! Bimbo, nutre tu entusiasmo 30 o 25 Ahora en Baño & Company Con tarjetas Santander Vos elegís el descuento 30% con tarjeta de débito O 25% con tarjeta de crédito Vení a Baño Y hasta el 30 de junio Elegí tu descuento en baños Pisos, techos y revestimientos E invertí en vos Baño & Company Haciendo lo diferente Avenida Italia y Comercio Avenida Roosevelt Y Parada 22 Las historias de los abuelos Ahora son más dulces En este día del abuelo Con compras superiores a 500 pesos Más 60 pesos Te llevas una lata de galletitas danesas Y si tu compra con tarjeta Santander Morinetes Supera los 500 pesos Nuevo Centro Shopping Es hoy Augusta El entretiempo son 15 minutos Aprovecha Y mandalo a entrar en la ropa Elegí lo más rico Los hinchas de la selección uruguaya Cargamos en nuestra espalda La perfecta combinación de gloria y sufrimiento Dicen que esto te pasa Cuando la alegría y la tristeza están muy cerca A un solo gol de distancia Es que cuando nosotros perdemos Pensamos que nadie nos puede salvar Es que así somos Delirando en nuestras victorias Juntando fuerza en nuestras derrotas Disfrutando a cada instante Las hazañas que fabricamos siempre Con la certeza de que mientras ruede una pelota La gloria está a nuestro alcance ¿Por qué no hay que hacer así? ¡Tenga! Es una barra revolucionaria Nueva Fitness Tic Base antibrillo de Maybelline, New York Una base fresca en gel Con un centro de polvo antibrillo Para una piel sin brillo Y naturalmente mate Luciendo una cobertura impecable En un paso Nueva Fitness Tic Base antibrillo El viernes 20 de junio Se obra una nueva edición de Conahorro Y para tu tranquilidad Damos un día entero para suscribir Sí, el viernes 20 podrás suscribir Desde la cero hasta las 24 horas A través del Banco República y Bolsa de Valores Sin un límite máximo prefijado De suscripción por persona La emisión será un año de plazo Con un interés del 2,25% anual Sin costo para el ahorrista Y transferibles en todo momento Informate en nuestra web O al 0800 26 62 Con Aprole siempre te acompaña Para que sigamos creciendo juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!